La Comisión de Seguridad y Emergencias del Gobierno Regional, presidida por el consejero Luis Coñuecar, junto a los consejeros Gustavo Villarruel y Rocco Martimielo, se reunieron con los encargados de prevención del fuego de CONAF para conocer el avance del proyecto sobre equipamiento para intervenir y evitar un incendio forestal. Estamos en este momento con el helicóptero a disposición, contamos con todas las brigadas de los distintos puntos de la región, también las brigadas que cuentan las diferentes unidades del ejército, en Cochran, en Coyhaique y en Aysén. Por lo tanto, en ese aspecto diríamos que está preparado CONAF y esperar de que no ocurra ningún evento este año como el que ocurrió el año pasado en la zona sur. Por otro lado, también nos informó respecto al estado del proyecto en el cual el Consejo Regional aportó una suma considerable de 490 millones, la cual significa un vehículo de ataque temprano, la interfase que podemos llamar cuando se producen los incendios en los distintos puntos. Segundo, también un vehículo equipado para el control, toda la parte operativa del trabajo que se realiza en estos eventos. Y también los sensores, que son dos sensores que son de alto poder y con alta tecnología alemanes, que van a estar instalados en Coyhaique y en Cochran. ¿Por qué aquí y en Cochran? Porque son las ciudades en las cuales existe un cordón prácticamente de pino, que sabemos lo combustible que es este árbol. Por lo tanto, son las ciudades que en estos momentos, en un caso de siniestros, serían las más riesgosas. Y lo que se trata en este tema, ¿cierto?, es de darles la seguridad a las personas, la seguridad a la comunidad. Es esperar que ojalá no tuviéramos siniestros. Pero son inevitables y se tiene una estadística que sobre el 90% de estos incendios son producidos por el hombre. Por lo tanto, yo hago un llamado a la comunidad, a todos los puntos de la región donde llega este canal, ¿cierto?, de que sobre todo tengan el cuidado en el verano cuando salen a camping, cuando salen a acampar, de no dejar fuego, porque a veces la hojarasta que está bajo la tierra va generando un fuego que no es perceptible y que con el viento y las condiciones de sequía, digamos, producen incendios que al final arrastra, digamos, mucho terreno y no estamos llegando a las condiciones de seguir perdiendo bosque, de los cuales, ¿cierto?, se están haciendo tremendos esfuerzos ya para recuperarlo. Para la Comisión de Seguridad y Emergencia del Gobierno Regional de Aysén y CONAF, la prevención de incendios forestales son el conjunto de actividades destinadas a evitar que, por acción u omisión de las personas, se originen incendios forestales y puedan así intervenir previamente la vegetación, impidiendo o retardando la propagación del fuego en el caso que se produzca un incendio, contando con el equipamiento adecuado para apoyar a las brigadas que protegen nuestros bosques y recursos naturales.